La 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 Quiero estrecharte en mis brazos amor dulcemente para decirte te quiero y recordar esas cosas que juntos soñamos para vivirlas contigo pero soñando despierto sin ti yo me quedo quiero sentirte a mi lado y tú ya no estás y yo espero tu regreso no quiero perderte nena pero dime la verdad cuando volverás pero dime la verdad cuando volverás si supieras amor cuando pienso en ti con el mismo amor de siempre pero soñando despierto sin ti yo me quedo quiero sentirte a mi lado y tú ya no estás y yo espero tu regreso no quiero perderte nena pero dime la verdad cuando volverás pero dime la verdad porque te espero si ya no me quieres vida mía dime la verdad oh no, 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 yo no puedo vivir dime la verdad separado de ti sin saber dónde estás mamá dime la verdad y es que paso la vida pensando en ti mujer dime la verdad si me vas a querer quiéreme, quiéreme, quiéreme quiéreme iration dime la verdad dime la verdad dime la verdad llame el amor cuando diré volveré a saber dime la verdad Dime tú, pero dime la verdad mamá Dime la verdad Te sigo esperando, esa es la pura realidad Dime la verdad No, 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 pero dime que si no vivas esa vanidad Dime la verdad Y si la ves, dile que la quiero y que la espero Chao